Siento noción de rompimiento, siento que hay caderas que van a caer, hay que... ...el hombre y los que el diablo quiera desunir, los que el diablo quiera romper, ¡no puede agradecer! Dejaron juventudas sobre los pastores y ha habido un espíritu de depresión que se desatmó en contra de los pastores. Satanás ha querido traer enfermedad, Satanás ha querido tocar tu salón, pero dice el Señor, ese espíritu de enfermedad lo voy a sacar de tu vida. ¡Horramos la confraternidad del pastor, la cual no ha tomado en cuenta de que estemos acá para ser portador de la palabra de Dios. Dios bendiga a cada pastor, cada pastora, cada ministro, cada evangelista, cada adorador. Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. ¡Oh, gloria a Dios! Que Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Y si hay algún amigo, Dios le bendiga mucho más. No, 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 es que no hay ambiente para la gente que está ungida. No hay ambiente fuerte para el Eder Ejicent. ¿Dónde está la gente de guerra aquí? ¿Dónde está la gente que vinieron a adorar a Dios? Yo pongo mi fe. ¡Shar-ra-ra-ma-ni-ma-na-ma-ku-shar-ra-ma-y-ra-ma-ha! ¡Uka-te-ne-pro-shar-ra-ma-ya! Míreme, 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 yo voy a leer la Biblia ahora, pero escúrseme por favor, que siento que la sangre de Dios se está moviendo aquí. Míreme, escondí-se-ne-ma-ha. Hay cadena que se está rompiendo, la atmósfera del Espíritu Santo de Dios le está cambiando. Hay un ambiente que está como que no va a suceder nada, como que no va a pasar nada. Se puede mover los diablos, se puede mover los demonios, pero cuando la iglesia de Cristo sale a la calle, se recogen el diablo, se recogen los espíritus. ¿Dónde está la gente que sabe que está aquí en la calle? ¡Déle, déle, déle, déle una adoración a Dios! ¡Déle una adoración a Dios! ¡Déle, déle una adoración a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! ¡Oh, gloria a Dios! La gente que son espirituales Pueden discernir como está la atmósfera La gente que son espirituales Pueden discernir como es del ambiente Una alabanza que salga de tu corazón Una alabanza que salga de tu labio Trató en el mundo de los espíritus Una alabanza Aleluya Oh, gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios, amén Sin más preámbulos Leamos la palabra de Dios En el libro de Apocalipsis Su capítulo 1 A la altura del verso 9 Leemos la palabra Bajo la comunión de Dios Padre Y Espíritu Santo Oh, gloria Póngalo en chimas de volumen Bajo la comunión del Padre Del libro del Espíritu de Dios Yo, Juan Vuestro hermano Y compartícipe vuestro en la tribulación En el reino Y en la paciencia De Jesucristo Estaba en la isla Llamada Pasmo Por causa de la palabra de Dios Y del testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor Y oí detrás de mí Una gran voz como de trompeta Que decía Yo soy el Alfa y la Omega El principio El primero Y el último Escribe en un libro lo que ve Y envíalo a la iglesia Decía que están Que están en Asia En Éfeso Hermina Pérgamos Y Altira Sardi Filadelfia Y la Odisea Oh, gloria El que vive ¡Ay, santo! Vamos al 17 Cuando le vi Caí como muerto a su pie Y él puso su diestra sobre mí Diciéndome No temas Yo soy el primero y el último El que vivo Y estuvo muerto Más Es aquí que vivo Por los siglos De los siglos Amén Y tengo La llave de la muerte Y del Hades Y tengo La llave de la muerte Y del Hades Dele tu palabra Gracias porque tus palabras son benditas Gracias porque tus palabras son eficaz Espíritu Santo Gracias por cada vida Dios mío que están aquí Dios de gloria Mira donde quiera Que lleguen estos autos para adelante Señor Mientras yo predique tu palabra Tú sana Mientras yo predique tu palabra Tu libertad Mientras yo predique tu palabra Tú te glorifica De manera en especial En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Y a su nombre Y al nombre de Cristo Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Ustedes sabemos que estas campañas Es premachas De la Biblia Entendemos y conocemos Que la Biblia Es el libro más poderoso Que existe Desde todos los siglos De modo que Desde mucho tiempo Muchas décadas Muchos años Se ha hecho intento En contra de la palabra De Dios Porque es que es un libro Que no es un libro común Es un libro Que está lleno de misterios Y revelaciones espirituales Ahí está La palabra de vida En ella Jesús dice Que se encuentra La vida eterna Amén Esta actividad Es promacha De la Biblia Gloria a Dios Por ende Debemos conocer Y entender Cómo fue formada La Biblia O quiénes escribieron La Biblia Porque una cosa es Que la Biblia Fue escrita Y otra cosa Fue la que lo hicieron Los apóstoles de Dios Escribieron la Biblia Aleluya Escribieron Pergamismo En el tiempo De la antigüedad A diferentes Ideas Pueblos Y lengua Y dice la palabra de Dios Que Dios levantó Hombres que hicieron La Biblia Oh gloria a Dios Reunieron todos Esos pergaminos Reunieron todas Todas esas páginas Las que estaban En Ancia En Grecia En Capadocia En Éfeso En diferentes lugares Hicieron la Biblia La palabra Hicieron la Biblia Pero la Biblia Fue escrita por hombres Lleno Del Espíritu Santo De Dios Amén Y yo quiero hablar De un hombre llamado Juan En esta hermosa noche Que fue uno de ellos Que escribió Juan Primera de Juan Segunda de Juan Y Apocalipsis Usted a quien te escucha La historia del Apocalipsis Gloria a Dios La Biblia dice Que este hombre llamado Juan El Señor lo llamó En un momento determinado Cuando él era Pescador de peces Dice la Biblia Que el Señor Se le revela A Juan Aleluya Y a su hermano Gascobo Y le dice Dejen la barca Y síganme Y yo le haré Pescadores De hombres No solamente a Pedro Sino que el llamado Que también Que Dios le hizo a Juan A Juan También era para que fuese Pescador De hombres Para que le buscara La salva Al Rey de Reyes Y Señor de Señores La Biblia dice La Biblia dice Que en el transcurso Que Juan estaba caminando Sobre la fa En el transcurso Que el Señor Estaba caminando Sobre la fa De la tierra La Biblia dice Que Juan se recortaba A los pechos Del Maestro Y a él se le apodó El discípulo amado Porque siempre estaba Recortado A los pechos Del Señor Escuchando la palabra De Dios Rescupirando Y anotando En su corazón Cada una de las palabras Que Jesús decía Y a él se le nombra El discípulo amado La Biblia dice Y la Biblia relata Que este hombre Llamado Juan Él comienza a escribir El Apocalipsis En una isla Llamada Pasmo Y Juan dice Yo Juan Vuestro hermano Compartícipe De la tribulación En el reino En la paciencia De Jesucristo Fíjense Que Juan no se No nos habla A nosotros Con altanería Juan no habla Con humildad Él dice Yo Juan Vuestro Vuestro hermano Compartícipe En la tribulación ¿Por qué la tribulación? Porque cuando el Señor Le asignó a Juan La palabra de verdad El Evangelio De la paz El Evangelio De Jesucristo La Biblia dice Y la Biblia relata Que se levantaron Los fariseos Los saduceos Se levantaron Los tótoras En aquel entonces Y le querían Dar muerte A los apóstoles Del Señor Pero la Biblia dice Que no pudieron Detenerlos Porque estaban llenos Del poder Del Espíritu Santo Inmediatamente Se levantó La persecución En Jerusalén Ellos fueron Esparcidos A Samaria A Asia Hasta lo más profundo De la tierra Pero lo que me impacta Aquí Que este hombre Llamado Juan Llegó a una isla Y llamar a pasmo De una manera No muy agradable De una manera No muy hermosa La Biblia dice Que Juan Le estaba predicando A un emperador Acuérdese Que en la antigüedad El imperio de Roma Estaba sobre Israel Entonces como Roma Era el imperio Que tenía la autoridad Tenía el poder Político Religioso Aleluya Roma se levantaba En contra de todos Los que anunciaban Un rey real Y verdadero Como al emperador romano Se le daba gloria Y se le adoraba Y se le inclinaba Juan reputaba Contra eso Y decía Al único que se le merece Dar gloria Al único que se le merece Adorar Al único que se le merece Adorar Es rey de reyes Y señor de señores Y por esa situación El emperador Tomó a Juan Aleluya Con sus soldados Y dice que lo pusieron En una pala de aceite Una pala de aceite Es una cosa Más o menos redonda No muy honda Y dice que lo metieron En la pala de aceite A Juan Lo metieron En la pala de aceite Para que muriera Para que sufriera Mientras estuviese muriendo Pero la Biblia dice Que Juan no murió Sino que lo llevaron A una isla Llamada PASMO Por eso él dice Yo Juan Vuestro hermano Que participo Vuelta en la tribulación En el héroe de Dios Estaba yo en la isla Llamada PASMO Por causa de la palabra Y del testimonio de Jesús Juan no está en el PASMO Por ladrón Ay Juan no está en el PASMO Por hablador Juan no está en el PASMO Por llevavida Juan no está en el PASMO Por causa de la Anel Catale Masarra Maca Masera Bayanda Por causa de la palabra De Dios Usted sabe por qué Llevaban a la gente A PASMO PASMO Era una de las cárceles Que tomaba el emperador romano Para que aquellos Aquellas gente Contricantes Los apirantes Los marechores Todo aquel que se levantaba En contra del conocimiento Del emperador romano O del reinado romano Lo mandaban a la isla Llamada PASMO ¿Sabe por qué? Para que muriera de repente Porque esa isla Llamada PASMO Es una isla rocosa Allí había serpientes Allí no había vida Esa isla señalaba muerte Y allí metieron a Juana Por causa de la palabra O sea que hay gente Que muchas veces Satanás le preparó un PASMO Por causa de la palabra de Dios Y allí dice Yo estaba en PASMO Por causa de la palabra Y de este timor De Jesucristo Mientras Juan hablaba y decía Hay un rey de reyes Señor de señores Eso llegaba al oído Del emperador Eso llegaba al oído De los líderes De aquel entonces Y decían Yo me imagino Yo diciendo Es que no puedo Un rey por encima De mí Porque los monarcas De aquel entonces Eran orgullosos Eran altaneros Y Juan todavía No se paraba De predicar Juan no dejaba De llevar la palabra Y dice la Biblia Que por causa también A Juan lo metieron a PASMO Porque él estaba En contra de la diosa Diana La diosa Diana Se levantaba en Éfeso Y en diferentes lugares Y la gente Sacrificaban niños Sacrificaban animales Sacrificaban chivos Sacrificaban vacas Hacían conjuros Hacían brujería Hacían santería Y Juan decía Es que esto no es La vida verdadera Juan decía La santería no es de Dios Juan decía La santería no viene de Dios La santería del diablo Y Juan hablaba En contra de la diosa Diana Seis gente como Juan Que están metidos En un palmo espiritual El diablo Lo ha llevado A situaciones adversas Por causa De las palabras Que portan Por causa De las palabras Que Dios depositó Sobre su vida Antes que no se ligan Con la brujería Antes que no se ligan Con el diablo Antes que no se ligan Con el demonio Antes que le hacen guerra El brujo Antes que le hacen guerra Los satanistas Y por eso El diablo Te provoca un paso Mamá Imagínense ustedes En una isla Medio medio al mar Porque es otra cosa La isla llamada Pasmo Está en un lugar Medio medio al mar Ahora esa isla Creo que existe Está en Torquía Pero antes de estar Renovada Reformada Esa era una isla rocosa Allí no había vida Allí no había sustento Todo el que el emperador Llevaba allí Aleluya A través de sus soldados Morían Y allí metían El delincuente Allí metían El drogadista Allí metían Todo aquel Que se levantaba Y hacía a los malos En contra del imperio O en contra del reinado De Roma Y yo me imagino Allí Juana Aleluya Allí en Pasmo Quemado Sufriendo Llorando Y todo el mundo mirándolo Y entre los presos Siempre hay una conversación Y yo me imagino Los presos preguntándose ¿Por qué tú estás aquí? ¿Y por qué tú llegaste a Pasmo? Yo me imagino Alguien diciendo Porque yo intenté De llorar a la hija Del imperador Porque yo intenté De robarme el collar de oro Del imperador Porque yo intenté De levantar Un movimiento Diferente al imperador Pero cuando miraban Al ancianito Al viejito Al hombre de Dios Y le decían ¿Por qué te quemaron? ¿Por qué tú estás aquí? Yo me imagino Juan diciendo Por el causa de las palabras Y de este testimonio Hay gente aquí Que no tiene miedo Diablar de la verdad El diablo Diablar de la verdad Los demonios Aunque lo metieron En una pala de aceite Él no recuerde predicar Él no recuerde decir La verdad De que aquí tú vienes El diablo Lo metió En una pala de aceite Y lo dejó con vida Lo metieron a pasmo Y allí en palo Él dice Estaba yo Juan vuestro hermano Aleluya En la tribulación De reino En la isla Llamada pasmo Cuando él dice En la isla Llamada pasmo Él está presentando Los sufrimientos Que se vive allí Él está presentando Lo que se pasa allí La calamidad Que se pasa allí Pero dice Que de repente Él escuchó Una voz Como la trompeta Canaúca Cena Ballena Que le digo Juan Juan Y dice Que él estaba Aleluya Gloria a Dios De espalda Y de repente Escuchó Esa voz Porque estaba En el espíritu En el día Del señor Él dice En la biblia Que estaba En el espíritu En el día Del señor Y escuchó La voz De Dios Sea El día del señor Para muchos religiosos Según la biblia El domingo Pero yo digo Que el día del señor Es aquel día Que Dios toma Para revelarse A tu vida Para hacer una cena En tu vida El día del señor Es aquel que Dios determina Visítate Hacer algo sobrenatural A Juan Lo esperaba Ay Lo esperaban Te acotearas Allí en Pamo Lo esperaban Que cayeras Como muerto Esperaban Que el tipo Caiga como muerto Por allí Se les reveló Lo de Dios Porque hay gente Que hay que madura Hay gente Que hay lugares Álidos Que no le apagan El espíritu de Dios Tú no ves cristianas Que están pasando Momentos adversos Y siguen aborando Hay gloria El diablo se le levanta Y siguen buscando a Dios Ellos dicen Yo no me voy a detener Porque hay alguien Que dijo una palabra Que se va a cumplir mi vida Gracias Señor De repente llegó La voz de Dios Y se le reveló Y le dice Juan Juan Oh gloria a Dios Y le dice Juan Y yo me imagino Juan Escuchando esta voz Dígale a alguien Dios te vas a llamar Como potente Dios te va a llamar Como de autoridad Yo no sé En que palmo Tú estás Yo no sé Cuál es la persecución Que el diablo Te ha levantado Yo no sé Lo que han dado Dejándole muerte En contra de tu vida Pero hay una voz superior Hay una voz superior Que no la soporta El diablo No la soporta El demonio Tú no ves que hay gente Que va a partir Para venderte Gente que prenden Broguería Gente que hace Broguería Gente que prenden Altae Gente que hace El pasto Y dice Yo quiero que la vecina Se muera Yo quiero que la evangélica Se descargue Y se enferme Y a veces El diablo Gloria a Dios Toca a uno de tus hijos Toca a uno de tu familia Y de repente Tú dices Dios mío Me siento en paz Me siento sin fuerza Me siento sin vida Pero Dios Yo no estoy predicando Tu palabra Hay gente que cuestiona a Dios Y dice Dios Pero yo no estoy predicando Tu palabra Pero sin embargo Juan nunca abrió la boca Para maldecir a Dios Juan siempre se mantuvo En el Espíritu En el día del Señor Esperando la visitación de Dios Hay gente que tienen que entender Que dice la Biblia Que a los que aman a Dios Toda la cosa Toda la cosa Toda No estoy diciendo una Toda la cosa Ayuda Tú no ves que le fue Me da En vez de que ríete Te está acercando Ayuda Te está acercando Alguien tiene que entender Que lo que no le mata Lo hace más fuerte Yo siento candela aquí ¿Cómo se llama candela? ¿Cómo se llama candela? ¿Cómo se llama candela? Para el Espíritu Y yo no sé Pero yo no sé Que lo que no le mata Cándezos del pasmo, porque el pasmo Dios lo toma como lugar para traer revelaciones genuinas. Tú no vas a salir de espasmo con las quemaduras solamente. Tú no vas a salir de espasmo en una caja. Tú no vas a salir de espasmo metido con los dos pies para adelante en una caja. Tú no vas a salir de espasmo como quiera el diablo ni como quiera el demonio. Tú vas a salir de espasmo escuchando voz de Dios, abriendo visiones de Dios, escuchando el voz de autoridad. Me imagino yo, maneja a Nico Basó. Me imagino yo a Satanás diciendo, acabamos con el nombre de Dios. Acabamos con el discípulo amado. Pedro crucificado con la cabeza para abajo. Jacobo muerto a espada. Esteba decapitado. Pablo también muerto. Terminado con todo el mundo. Y yo me imagino a Satanás haciendo fiesta allí en Pablo diciendo, si acabó la reserva, si acabó el último que quedaba. Vamos a terminar con el último que quedaba. Con aquel que estaba enfrentando al emperador. Usted quiere que enfrentar a un emperador en cualquier cosa. Enfrentar a un modalca. En cómo te enfrentase a Luis Abinabel y a todo su gabinete. Pero hablando espiritualmente, hablando, cuando tú te levantes en el reino de la tiniebla y le haces guerra al principado de Consuelo. Y le haces guerra al principado de República Dominicana. Y tú te metes en oración y dices, diablo, en las escuelas de República Dominicana no se va a aprobar ninguna ley que no sea de Dios. Nosotros no aceptamos eso. El monarca de una orden. ¿Tú sabes cuál es el monarca? A Satanás, que es el príncipe de los aires. Y él te levanta calumnias, te levanta persecuciones. Intenta quítate la vida. Pero lo bueno de esto es que mientras la sangre de Cristo esté corriendo sobre ti, el diablo no te puede tocar. La muerte no se gobierna. Dice, estaba yo en el día de señores, vino palabra de Dios sobre mí. Hay gente que la voz de Dios se le va a revelar. Gente que está en la droga, gente que está en la prostitución. Gente que está en el atraco, gente que está en la inmundicia. Gente que me está escuchando a Gimahueca, tabo Yaramay. Que en vez de venir a la iglesia, está aprendiendo a ver. Está buscando a Anaísa Pía, a Metresilía, a ver en el cama. Bueno, la voz de Dios se te va a revelar. Porque tu familia no va a cambiar tú sirviéndole a Metresilí. Tú sirviéndole a los poderes haitianos. Sirviéndole a la brujería. Tu familia va a cambiar cuando Cristo se meta a tu casa. Cuando Cristo llega a tu vida. Porque cuando Cristo llega, se va al diablo. Se va al demonio. Y todo cambia. Se le reveló. Y de repente dice la Biblia. Y Dios Juan cae como muerto. Porque la visitación de Dios fue tan fuerte que el tipo se le fue la fuerza. Y él pensó que se iba a morir. Porque Juan nunca hubiera visto una gloria así. No es lo mismo leer al Cristo de la Biblia. O al Cristo que caminó en Israel. A ver al Cristo glorificado. Ahora, pastor. No es lo mismo que ese rubio de Galilea se te aparezca. Como se le apareció a Juan. El aire de pasmo. Y como se le apareció a ese fiel. Mitá fuego y mitá reblandó. Hay gente que Dios se le va. Ay, 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 ay. Ay, gente. Tú estás leyendo la Biblia. Tú estás intentando conocer a Dios a través de la Biblia. Pero prepárate a conocerlo personal. Prepárate a conocerlo en visiones. Se le reveló. Mahukandi. Anah Hanakai. Cayó como muerto. Y le tocó Dios con su diestra a diestra. Sinónimo de autoridad poder. Mahukandi. Y le tocó le fortaleció. Cuanto le fortaleció. Dice la Biblia. Y Dios guambo y bien sí. Cuanto se levantó para escuchar. Y ve al hombre que hablaba con él. Fue que hay gente que está como muerto. Hay muertos que están caminando entre los vivos. Y Dios lo va a tocar para sacarlo del sistema del mundo. Adaba la gloria. Hay mujeres que están ahí que no son cristianas. Hombres que no son cristianos. Hay muertos que están caminando entre los vivos. ¿Cómo? Usted va a decir, ¿cómo así? Claro. La Biblia dice que Jesús le dijo a un tipo. Cuando se le murió su madre. Jesús le dijo. Deja que los muertos. Que tienen a su muertitud. O sea que hay gente que está viva pero espiritualmente está muerto. Y todo aquel que no tiene escrito puede entender que está muerto en tiniebla, delito y pecado. Entonces dice la Biblia que Dios te va a tocar para que venga el arrepentimiento. De repente, Juan se levantó y Dios come su obra con él. Y le digo, yo soy el alfa. Ay, 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 ay. Yo soy la homena. Ufaco, basara, bacaya. Yo soy el principio. Y yo soy el fin. ¡Eh! Cuando Dios le está diciendo a Juan esto, Dios le está revelando un texto que el mismo Juan escribió en el libro de San Juan capítulo 1. Porque ese Juan dice, en el principio era el perpio, el perpio era con Dios, el perpio era Dios. Y este mismo era con Dios. Tan de entender que todas las cosas por él fueron creadas. Y todo lo que existe, aunque todo lo que existe, si él no existiera, no existiera porque ya exististe. Por entonces, Colocese, Pablo dice que él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Entonces, yo le está diciendo a Juan Juan, yo soy tu principio y yo soy tu fin. Tú no vas a morir en pasmo. Tú no vas a morir en esta isla. Tú vas a morir. Cuando el propósito mío se ha completo. Ay, hay un Juan que Dios le vino a hablar. Hay un Juan que Dios le vino a decir. Tú no vas a morir en pasmo. Eso es lo que Dios le está diciendo a Juan. La palabra Alfio Omega es una palabra del original hebreo. Que embarca tanto la vocal en el principio, aleluya, de la vocal en hebreo hasta el final. Igualmente, gloria a Dios. Eso es lo que Dios le está diciendo a Juan. Yo soy el principio y yo soy tu fin. Yo soy tu comienzo y yo soy tu final. Para todas las Juanes que están sufriendo por la palabra de Dios. Que se le fue el marido, se le fue la familia, se le descargaron los hijos. Hay Juanes que están en un pasmo donde están viendo todo árido. Pero en ese pasmo Dios se te va a revelar. La palabra de Dios vas a llegar. Tú que te sientes enferma y piensas que vas a morir. Hay una palabra que Dios le gestó. Y esta palabra tiene cumplimiento. Esta palabra se vas a cumplir. Una palabra que el Señor le dijo a Juan. Una palabra que el Señor le dijo a Juan. Se la Juan revelaba para adelante. Y entonces dice la Biblia. Que de repente Juan comenzó a escuchar al Señor. Y dice yo vi este hombre con los cabellos blancos. Sinónimo de honra. Sinónimo de majestad. Ay, gloria a Dios. Porque vea ese Rey de Reyes y Señor de señores. No es cualquier cosa. Ve la revelación del Hijo de Dios. En aquel entonces en la que Juan tuvo. No fue cualquier cosa. Aleluya. Jesús le dio entendido a Juan. Jesús le dio entendido a toda la gente. Aleluya. De los emperadores. A toda la gente de Roma. Que el hombre no muere cuando diga el hombre. Que el hombre no muere cuando diga el diablo. La gente de propósito no muere cuando diga el cáncer. Cuando diga el ciudadano. Cuando diga gonorrea hepatitis. Cuando diga las enfermedades. No. Fíjese que hay gente que en el tiempo del virus. Satanás. No se los pudo llevar. Porque ellos entienden que ellos no dependen de la mano del hombre. Gente se inyectaron y dijeron. Señor. Es inyección de más fuerte que tu sangre. Me la voy a inyectar. Para estar bajo obediencia. Pero aquellos. Que no tienen la sangre de Cristo. Se fueron. Colasaron. ¿Tú sabes por qué? Porque no tienen la palabra de Dios en su vida. Más cuando tú tienes la palabra de Dios revelada. Bajo una palabra profética. Y bajo una promesa. Aunque te tiren en pasmo. Aunque estén te mataste. Aunque estén te destruyentes. Tú no mueres cuando dice el sistema. Tú mueres cuando se cumple. La palabra de Dios. Yo siento esa hora de la luz aquí. Línea que atondi. Aunque usted no sea tan cura. Yo siento una gloria. Uva Sena Macaya. Que está reposando aquí. Y hay espíritu que está siendo golpeado. Hay enfermedades que van a desaparecer. ¿Cuánto? Gloria. Se le reveló el anciano de día. El hijo de Dios. Se le reveló el Cristo de la gloria. Y le digo yo soy el alfa. Yo soy la omega, pastora. Yo soy el principio. Y yo soy el fin. Y dice la Biblia que Juana comenzó a escuchar la palabra de Dios. Y comenzó a describir el ser poderoso que vio con los ojos como llama de fuego. Un cinto de oro en sus pecho. O gloria sinónimo de sacerdocio. Sinónimo de realza. Así pues que hay gente que se consagra para ser sacerdote del diablo. Para ser sacerdota satánica. Gente, mujeres que están haciendo pasto. Aunque tengan que beberse sangre de muchachita. Y anciana que me están escuchando. Estos dos parantes. Tú que piensas que eres una sacerdota satánica. Por encima de ti. Hay un sacerdote de los sacerdotes. Hay un rey de reyes y señor de señores. Aunque los principados hagan guerra. Y tú esperes con la potestad de la tiniebla. Hay uno superior. Como el rey de Roma. Estoy casi terminando. El emperador. Tenía vestiduras, cintos y todo. El señor se le revela con la ropa blanca. La ropa larga. Sinónimo de majestad a sacerdotio. Diciendo que sea. Aunque yo sea monarca. Aunque sean reyes. Yo soy el rey de reyes y señor de señores. Aunque él sea emperador. Yo estoy por encima de ellos. Oh gloria a Dios. Juan, tú no vas a morir allí en pasmo. Pero lo que me impacta es. Que ahí Juan comenzó a escribir. La revelación más grande que existe. En la Biblia. ¿Por qué? Porque habló del fin del siglo. Habló del fin del mundo. Habló de la venida de Cristo. Habló de cómo vamos a vivir después que Cristo venga a buscar su iglesia. Juan comenzó a revelarla. O el Señor le comenzó a revelar a Juan todo lo que iba a pasar. O sea que todo Dios lo usó como un propósito. Como un propósito. Y el propósito de Dios no se detiene. El propósito de Dios es eterno. Amén. Gloria a Dios. Ahora. Que me asoma. Que como Juan. Estando en una isla que no hay lápiz. No hay pluma. No hay bolígrafo. No hay hoja. Comenzó a escribir. Ay. Comenzó a escribir. Díganme amigo. Hay soldados. Que tú lo ves con ropa de malo. Pero son buenos. Hay impíos. Que tú lo ves en el mundo. Pero son de Dios. Porque algún ganar Dios usó. Para llevar esa pluma a Juan allá en pasmo. Para llevar. Hay gente. Que Dios lo conecta el propósito. Cuando Dios quiera hacer algo. Por eso no critiquen. Que tú lo veas dando teteo. Ay. Que tú lo veas bailando el perrito allá afuera. Ay. Que tú lo veas bailando con los pies. No lo critiquen. Porque lo que tú no entiendes ahora. Lo vas a entender después. Rafael. No había pluma. No había escribiente. Yo no había. Se escriba. Todos los que estaban allí. Eran presos. Y aparecieron plumas. Ay. La maravilla de my father. La maravilla de Dios. Cuando Dios quiera hacer algo en tu vida. La maravilla de Dios. Cuando Dios quiera hacer algo contigo. Yo faré paseando. Y supongo que quizá. Algunos de los soldados romanos. Dios usó. Pero ese tipo. Que era un soldado romano. Y si ese tipo. Fue el que Dios usó. Ese tipo. No se le importó conspirar contra el imperio. Toda aquel que conspiraba contra un emperador. Su vida y su familia. Y su vida. Estaba en peligro. Le daban muerte. Yo me imagino ese hombre diciendo. A mí no se me importa perder la vida. Para que salga luna de la vida. Y aquel evangélico. Que no se le importa perder la vida. Aunque la gente le diga loco. Aunque la gente le diga emocionista. Sigue predicando la verdad. Sigue predicando la palabra de salvación. Para que otros sean salvos. Nunca he visto en la historia. Nunca he visto en la historia. Un atentado tan grande. Formado por gente poderosa. Que es en contra de la Biblia. No existe. ¿Por qué será? ¿Cuál es el misterio? De que no se lea la Biblia en la iglesia. ¿Qué tiene la Biblia? ¿Cuál es el misterio? Que esté escondido. Jesús dijo. Conoceré la verdad. Y la verdad os haré libre. Lo que pasa es que en la Biblia. Tú conoces a Jesús. Y cuando tú conoces a Jesús. Los ojos se te abren. Por esto que hay mujeres que están leyendo la Biblia. Que van a salir de la drogadicción. Van a salir de la prostitución. Van a salir del satanismo. Hay mujeres que cuando comenzaron a leer la Biblia. Dejaron el mundo. Dejaron la calle. Y vinieron a Dios. Gloria a Dios. Dios. Santo eres. Gloria a Dios. Dios. Es un Dios vera. Gloria a Dios. Dice. Sea Dios vera. Y todo. Hambre mentiroso. Para terminar. En el capítulo 17. Dice la Biblia que Dios le dijo. Yo soy el principio. Y el fin. Yo soy el que estuvo muerto. Yo soy el que estuvo muerto. Tengo gente con hambre. Con sueño. Pero cuando llegan a la casa. Cuando llegan a la casa. Agarran visto. Youtube. Whatsapp. Y todo lo que termine en sa. Pero en el culto le da sueño. Le da hambre. Le da. Ay. 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 Es que volver. Ay. Primero amor. Y yo no he entrado todavía en mensaje. ¿Por qué Dios se le revela a Juan de esa forma? ¿Por qué Dios le habla a Juan de esa forma? Porque había siete iglesias que estaban descuidadas. Había siete iglesias que iban descaídos del principio. Había siete iglesias que se habían debiado de la verdad de Dios. Y Dios tuvo que levantar un juan. Y Dios tuvo que levantar un juan. Y hoy yo vengo como un juan a decirle a pastores. A decirle a los profetas. A decirle a la comunidad. No se desvíe de la verdad de Dios. Si caíste de primer amor, vuelve el sendero. Si te ha descuidado, vuelve al principio. Tú sabes lo que Dios te exige. Tú sabes lo que Dios te dijo. Tú sabes lo que Dios te demanda. Tú sabes lo que Dios te habla. Oh, gloria. De repente, dice la Biblia. Que Juan dijo. Señor le dijo. Yo soy el alfa y la omega. El último y el final. El primero y el último. El que estuvo muerto, por ahora vive. Sí. Y vive por los siglos. Juancho no vivo por días. Juancho no vivo por meses. Juancho no vivo por semanas. Juancho no vivo por años. Yo vivo por los siglos de los siglos. Por toda una eternidad. ¡Una eternidad! Y le dice más para abajo. Yo tengo la llave de la muerte. Y de la de. Diciéndole, Juana. La muerte no te puede tocar cuando diga. El ave no te puede estragar cuando diga. El infierno no te puede consumir cuando diga. La llave es sinónimo de autoridad. La llave es sinónimo de legalidad. Por eso Jesús le dice a Pedro. Yo te voy a dar la llave del reino de los cielos. Lo que tú atarás en la tierra, será atado en el cielo. Y lo que tú desatarás en el cielo, será desatado en la tierra. Entonces Jesús, cuando el Señor se le revela a Juan. Y le dice, yo tengo la llave. El Señor está diciendo, el infierno antes se tragaba a quien quería. El diablo y los demonios, el espíritu de muerte estaba reinando. Y lo escribió Juan mismo. Por eso Juan dice, Juan dice que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Pero no reinó hasta Cristo. Porque el único que dejó la tumba vacía fue Cristo. Se murió Lázaro y los huesos se murieron blancos. Mataron a Pedro y se quedó en la tumba. Murió Mahoma y Mahoma está allí todavía. Este es por el villo. Usted ve el cementerio y abre la tumba de los familiares. Allí está. Pero cuando fueron a buscar la tumba de Jesús. Dijeron, Él resucitó. Él dejó la tumba vacía. El Dios que tú le sirves vive. Esta es la noticia más grande que tiene la Biblia. Y es que Cristo vive y reina. Y todo aquel que viene a Él, Él no lo echa fuera. Sino que le presenta la vida eterna. Juan 11.35 dijo, es que crean en mí. Aunque esté vuelto vivirá. Y todo aquel que cree en mí, no vas a morir eternamente. Pero hay gente que tiene que decirle, Satanás, si tú me matas, tiendela de perder porque me voy con él. Pero tampoco te voy a dar el gusto porque yo no me voy cuando tú quieres. Eso es lo que digo, Pablo. Pablo dijo, yo sé que estoy expuesto a caerse a la muerte, pero me conviene que dame en el cuerpo por causa de la obra. Hay ancianito en la iglesia, el pastor es que ya tiene su edad. El pastor es que Satanás está golpeando con enfermedad, depresión. Momentos difíciles, momentos adversos. Y ellos han pensado y dicen, cualquier rato de esto, el Señor quizá me suba para arriba. Pero ellos de momento vuelven y piensan cuando el Espíritu le trae a coración. Y le dicen, por ahí la iglesia que yo te puse la mano. Y las promesas que yo te di. Y los que yo hablo contigo. Acuérdate que hay cosas que no se han cumplido. Acuérdate que hay cosas que tus ojos ahora tienen que ver. Y por causa de la obra, Dios añade vida. Por causa de la obra, Dios añade vida. Mañana, hay varios evangélicos que se atrevan a decir. Ese culto está vacío. Ese culto muerto y muerto eres tú. Nadie hace culto bueno. El único que lo vas a hacer es tú con Dios. Ay, gloria. Por eso, gloria a Dios. O ayer en pasmo nunca dejó de adorar a Dios. Ayer en pasmo estuvo pendiente. Ayer en pasmo estuvo en el Espíritu. Con quemadura. En un momento de sequedad. En un momento árido. En un momento alverso. Y allí se les reveló la voz de Dios. Ay, voz de Dios que se va a revelar. A juanes que están en desierto. Gente que están pasando momentos críticos. Y la mano de Dios lo vas a alcanzar. Pocasé sobre su pie. ¿Hay algún amigo por ahí atrás? Me gustaría orar por los amigos. ¿Hay algún amigo aquí en este culto? Me gustaría orar por los amigos. Me gustaría orar por alguien que no haya aceptado a Cristo. Los que están en su casa. Los que están en su hogar. Los que están desde lejos. Me gustaría orar por usted. Ay, gloria a Dios. Si usted es un amigo que no es cristiano. Claro que no es cristiano porque es amigo. Tráigalo aquí por favor. Que hay iguales que Dios lo vas a sacar de palmo. Hay gente que están en palmo. Que están en el mundo. Y Dios lo vas a sacar de allí. Y la mano de Dios se le va a revelar. Ahora, si los amigos lo quieren pasar. Pues que esto no es obligado ni a la mano. No me obliguen a nadie. Que esto aquí es el gozo de Jehová en nuestra fortaleza. Hay gente que gasta pide de peso en depresión. Yendo al médico, gastando dinero. Y aquí le ofrecemos sanidad gratis. Ay, gloria. Felicidad gratis. De frigerio gratis. Y yo voy a estar y que a traer un amigo de Jehová. No. Que hacemos el llamado con amor. Insistimos. Porque Dios quiere libertad. Pero tú eres quien necesita a Dios, mami. Dios sin ti sigue siendo Dios. Y tú sin Dios no sigues, no eres nadie. Tú que estás teniendo. Hay gente que está teniendo batallas en los sueños. Gente que los demonios están a punto de hacer un lío. Gloria a Dios. Y Dios lo trajo en esta campaña. Y tienen como miedo, tienen como vergüenza. Tú que estás sentada allá atrás, ven para acá. Oh, gloria a Dios. No tengas temor que tú lo que te vas a ir es bendecida. Bendecida. Para tu operación. Ay, gloria. Dele un fuerte aplauso a Dios por esa que será. Wow. Para tú hacerte un análisis, tienes que gastar dinero. Para la operación, tienes que durar varios meses hasta que te dan unos guantes de estudio. Y para operarte, es otra situación. Sin embargo, Dios te opera en un minuto sin ni uno y por gracia. Yo paso corriendo, varón. Lo que pasa es que hay gente que le está faltando el respeto a la fe. Ya no creen. Hay gente que ya son cristianos, apáticos o impivos, apáticos que ya no les creen. Hay gente que a veces ellos piensan, porque no se van a indicar la perinita vaya para que en Italia piensan que se van. Porque ellos piensan que la promesa de la perinita no en Dios. Ay, Dios su mío. No me van a invitar de nuevo, gloria a Dios. Pero hay un día por encima de los médicos. Tú no estás viva por la patilla. Tú no estás viva por el medicamento. Aunque la medicina se respeta. Y es la ciencia de Dios. Tú no estás viva y viva porque hay una palabra que salió de la boca de Dios. ¿Le gustaría aceptar a Cristo como su único y suficiente salvador? Es lo que usted lo piensa. Déjame ahora por ustedes. Pónganse aquí y vengan. Dos mujeres de las que son servidores de la iglesia. Pueden pasar por aquí conmigo, por favor. Y adoramos a Jesús, santo es de Dios. Gracias, santo es de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, mi amado. Ya ahora va a callar. Gloria a Dios. No, Gloria. Ya se están haciendo dos cortos dos gente hablando y el culto no se ha terminado. Gracias, jesús. Pueden pasar por aquí conmigo, por acá. Toda el nombre de Jesús. Ahora, 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 todo espíritu inmundo, todo espíritu inmundo, toda culebra, toda serpiente, todo lo que hace esta vida, ahora se manifiesta y se va, a la cuesta de tres, ven, 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 ven fuera, ven fuera, ven fuera, ven fuera, ven fuera, ven fuera, ven fuera de su vida, ven fuera, espíritu inmundo que la hasta, los que andan en su sentido, los que andan en su mente, todo lo que tenga su sentido en estamos, todo espíritu antabónico, ahora es ilegal, en su vida, Se va a todos los que no vienen de Dios Ahí está la presencia de Dios tocando Ahí está la presencia de Dios rompiendo cadenas Ahí está la presencia de Dios subiendo yugo Ahí está la presencia de Dios obrando en tu vida Satanás ha querido traer enfermedad Satanás ha querido tocar tu salón Pero dice el Señor Ese espíritu de enfermedad lo voy a sacar de tu vida Y me escucho por el espíritu Alguien que ha querido invítate a meterte a área de la tiniebla A invítate a meterte a cosas de oscuridad Y tú le has dicho mi fe estás en Dios Yo lo quiero bendito a Dios Mi bendición viene de Dios Mi vida depende de Dios Shalé Macamda Lo que pasa es que tú eres marcada con propósito Tú no fuiste marcada Ni naciste para servir a Anaísa Ni para servir a Metresilí Tú fuiste marcada Para cumplir una fusión de la tierra Y aunque corra El llamado te va a perseguir No te conozco ni sé quién es No sé si te he visto Pero veo una marca en tu frente Que dice promesa de Dios Que dice promesa de Dios Hay una promesa Menú a ti Un rebosar a la vallenda De Dios contigo Escapa pa' tu vida No sé si te va a perseguir a la vallenda No sé si te va a perseguir a la vallenda El diablo Espíritu Santo Se rompe En el nombre de Jesús de Nazaret Que era Cristo Hoy es tu noche Hoy es tu noche Hoy es tu noche Hoy es el día Que Dios ha hecho para ti Hoy es el día Hoy es el día Hoy es el día En el nombre de Jesús Rompe la cadena en este joven Pudre los yugo Deshace la sobra del enemigo Deshace todo los platos del diablo En el nombre de Jesús Que él pueda volver a tu camino Que él pueda hacer tu voluntad Que él pueda volver Dios mío A ser A ser el ministro que hará de tu palabra En el nombre de Jesús Alcanza Pudre los yugo Por el poder de la palabra Hay rompimiento Hay liberación Dime Que la Cristo Que la Cristo Escapa por tu vida Dios tiene más que darte Que lo que el mundo te puede ofrecer Gloria a Dios Jesús está esperando por ti Gloria a Dios Y te conviene Hay un privilegio de servirle a Dios El mundo y su deseo pasa Pero lo que hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Todo se queda Todo pasa Pero hace la voluntad de Dios Permanece para siempre Gloria Dime Tú estás tocada Tú estás luchando con un pensamiento Y en este momento yo oro Para que este pensamiento te libere Es que el nombre de Jesús 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 Fuera Pensamiento Fuera Espíritu que anda a su sentido Para Para Es que el nombre de Jesús Manifieste y váyase Debilítense Fuera de su pensamiento Ahora Fuera Fuera de ella Suelta su sentido Ella tiene una noche interior Ahora es que el nombre de Jesús Fuera de su vida Manifieste y váyase Pára de su mente Pára de su corazón Ahora Por el poder de la palabra La sangre del espíritu de Gema La sangre del espíritu de Lama La sangre del espíritu de Lama Pero Un conjuro De un baño que se hizo Limeco Va un conjuro De un baño que se hizo Va vuelta Y cochele Dice el señor Yo quiero romper Esa maldición En tu vida Hay Hay un pleito A favor de la vida De esta muchacha Pero voy a entrar Ahora es maldición Con más desistencia Sin darse a Cristo ¿Por qué no vale la pena De que los espíritus salgan Y tú te vas a llevar Porque volverán siete peores Hay gloria a Dios Tú tienes que renunciar a un pacto Tú tienes que renunciar A un pacto generacional Tú tienes que renunciar Ataque a los demonios Oh gloria a Dios Hay espíritu que quiere salir de tu cuerpo Porque la noción de Dios está ahí Y lo está quemando Pero tienes que darle El paso a Dios Espérame Espérame ¿Cómo se llama? ¿Listo? Espérame ¿Qué haces? Pon tus manos sobre la mía Tú puedes No te ayudo No quieres No quieres No quieres No quieres Mira, 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 mira Mira como el Espíritu Santo de Dios va a estar tocando El Espíritu Santo de Dios me está tocando El Espíritu Santo de Dios está rompiendo No quiero que los que están ahí atrás se agarren de la mano Unica, tabasha, y rabashera, mayesta Agarrense de la mano, mayesta Que si es tu ilusión de guerra Si es tu ilusión de rap y viento ¡Aunque vayas en la afuera! ¡Quieta, para caírse! Quiero, quiero Que los pastores que quedan todavía Pasen aquí a la agarrense de la mano Limajai, la opción de Dios está sobre ella El Espíritu Santo la está liberando Hay un lluvio que se está rompiendo Hay espíritu que va a salir Shana, limón, lija, atón Si usted vino a Luis, perdón que usted se equivocó Si usted vino a valorizar un espectáculo Perdón que se equivocó Usted vino a cruzar esta noche ¡Para de la gloria! Ella no puede resistir El toque del Espíritu Santo Esto se llama Convencimiento del Espíritu Santo Limajai, rabashera, macabashera, macayun La semana pasada Hace 15 días estuvo en el monte Y Dios me puso a pedir a los fundis A favor de los pastores de este municipio Y yo veía como decían conjuros Y Dios me sacaba el cementerio Dios me sacaba diferentes puntos Desde aquí a un gloria a Dios Ambros, charra, macabashera, macabasaya A diferentes lugares que hacía bruguería Y Dios me dijo Aunque el monarca del municipio se levante Aunque se levante los satanistas Aunque se levante los principados Aunque se levante los empresarios Y aunque se levante gente Hacer pacto en contra de la comunidad No va a prevalecer en contra de mi surgido Y Dios me decía Traigo un avivamiento El consuelo Se van a ver y cantar Me dijo Dios pa' todo Se van a ver su Dios Se va el diablo Se van a ver más Dios Charra, vaca, buca Auto Ubacera, macabashera Neta, alebocha Oh gloria a Dios Maulito Dios mío Pabueca Otaise Me dice Dios Vení y cata Que nos sabe Que hay un principado Que hay un espíritu Que por muchos años Por muchos días Por muchos meses Le ha hecho resistencia A la iglesia Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Yo oro Para que Dios fortalece El vínculo del espíritu Para que Dios lo ayude a permanecer Junto Unido En un mismo sentido En un mismo pensar Con una misma visión Manejo Serre, rebosana, vaca Menebosana Urla, basada, vaca Y a la base Despreocúpese por ella Manejo Este rebro Pero yo oro O gloria a Dios Lo que unió a Dios Lo rozara el hombre Y lo que el diablo Quiera desunir Lo que el diablo Quiera romper Lo pregarece Declaró cobertura Sobre los pastores Y ha habido un espíritu De depresión Que se desató En contra de los pastores Y se desató Un espíritu De enfermedad Y se desató Un espíritu De muerte En contra de Juanes Que están en pasmo En contra de Juanes Que están sufriendo Que han venido momentos De soltar a la iglesia Pero yo se acuerda Que es una palabra Que Dios le dio Juan le dijo a Pedro Y que si yo quiero Que se dure más Y que si yo quiero Que se dure hasta el final Hay una promesa Que Dios le dio Que no es diablo No es pasmo Que Dios le dio ¿Qué recuerda por ti? Oro Pase una oración Dame respuesta Que era Cristo Que era Cristo Gracias Dios me la bendiga Dios me la guarde Pase una oración Acuba Hay personas Que se fueron Pero hay otros Que todavía no están aquí Y del Espíritu Santo Yo voy a hacer Oración de fe Tú que te enferma Y te sientes mal Voy a orar Para que la unción De Dios Te toque allí Donde tú estás Y que todo espíritu De enfermedad Salga de tus pulmones Salga de tu columna Salga de tus riñones Salga de tus órganos Que las enfermedad Ahora se sequen En el nombre de Jesús Levanten la mano Pueblo Mina Acos Anahá Levanten la mano Ahora en el nombre de Jesús Padre ahora Por el poder de la palabra Se va todo el espíritu De enfermedad Se va todo el espíritu De muerte Riñones dañados Qutes desaparecen Cáceres Se secan Mi arma Venlo mena mai Lina manema Catorro Moshara Makanemos Saya Mioma Cerebarataka Ebre Moshara Bro Como Shai Demonio Que pronuncia De enfermedad Ay 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 Te creo que el ángel De Dios De Dios Te toque Ahora Te creo que el ángel De Dios Te coque Te creo que el ángel De Dios Te abrace Se va Se va Se va Se va Se va Se va Vacha Ravaca Ido Emosa ZAA No De Emosa Enfermera Ura Emosa Se va Se va Lo Que te quiera Agarrar Los órganos Lo Que te quiera Quita La Vida Lo Que te quiera Mata XE 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 Ribosa Rabaca Rabaca Ido Emosa La Vaya Ura Vaca Vaca Ido un lebo llena mayenda, padre en el nombre de Jesús de Nazaret, refrendo todo el agrónico de su edad, refrendo todo el espíritu de su edad, ahora con el poder de la palabra, todo lo que no le da de Dios, se seca, se seca, se seca, se seca, se seca, dice Dios, recibe tu milagro, mahueta, un cacemoshara, mayenda, en estos días Satanás pensó que te iba a matar, en estos días los demonios pensaron que te ibas a sacar sobre la forma de la tierra, pero Cristo llegó primero, veo que el corazón se te quería parar, libe kotorobushara, mayenda, y el corazón se te quería parar, pensaste que te ibas a ver la caquicardia, y que te ibas a quedar ahí, pero dice el espíritu santo de Dios, yo me llevo toda esa malicia, estoy viendo como en las manos de Dios, está comenzando a tocar sus órganos, licataleboushara, mayenda, macaya, porque lo que está viviendo, no es tan solo este médico, es un paso generacional, que Dios rompió en tu familia a través de ti, el diablo pensaba que te iba a morir en un alcance sirviéndole, pero Cristo llegó primero, bajo ovechale a macaya, y dice el Señor, son espíritus que se levantan de tiempo en tiempo, a quitarte el hálito de vida, a quitarte la fuerza, porque te tome entre tu familia, para que muchos de ellos hoy en día estén en ríes, por tus oraciones viven, por tus oraciones caminan, libo shana macaya, rebo shana, recibe sanidad, recibe liberación, se pudre el chujo, se rompe la cadena, hay cadena que se está rompiendo, hay maldiciones que se está rompiendo, el ángel de Dios sacó su espada, alguien puede creer que Él lo vive hasta el suelo, alguien puede creer. Con mi fe, te tocaré, mi milagro, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, me sirve, ay gente, ¿qué dicen? Desde que son las 10 y 5, ya Dios terminó, porque se programan para una obra de un culto. Pero yo conozco un Dios que existe y Él habita a la eternidad, no en ala, porque si Él habitaba en la eternidad, se supone que la eternidad está por encima, la eternidad habita en Él, hay gloria. Por eso que cuando Dios interviene, y Dios quiere hacer cosas, oh gloria a Dios, el tiempo se acaba, y hay gente que estaban aquí en pasmo, pero van a salir viendo visiones de Dios, van a salir profetizando, van a salir hablando, la palabra del rey de reyes, y Señor de señores. Pasmo será la oficina, donde tú vas a escribir, los mensajes de los últimos tiempos, pasmo será la oficina, que Dios vas a tomar. ¡Ay! Pasmo se convirtió en una iglesia, porque llegó a jugar el nombre de Dios. ¡Ay, Dios oí! Y a su nombre, de los muertos pasos a Cristo, y la persona que prosigue con Dios y con nosotros.